El es quien hace el sol brillar Y en el cielo la luna salir Es quien con sus manos hizo las estrellas El es el que me hace cantar El es el que me hace soñar Y el que me hace sonreír Es el feliz Cristo es mi superhéroe Mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe Mi amigo es el mejor Mejor que Spider-Man Mejor que Superman Yeah, 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 yeah Mejor que Batman Yeah, 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 yeah Mejor que Tomó Cristo es mi superhéroe mi amigo, el mejor, Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Yukio. Mejor que Barney. Mejor que Dragon Ball. Mejor que Dragon Ball. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor, Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor, Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. ¡Gracias!